Música Bueno, estamos con el sistema de bicicleta pública de Montaideo, se llama Movete, estamos ubicados atrás del Teatro Solís, en Liniers y Reconquista, en la estación número uno de las ocho que se implantaron en la Ciudad Vieja, todas en zonas estratégicas que sean puntos atractores de viaje y a la vez en zonas que están totalmente monitoreadas por el Ministerio del Interior. Música El sistema tiene dos usuarios, el usuario residente de Montevideo, que tiene la tarjeta STM, si no la tiene la primera vez se la damos gratis, y después hay otro usuario que es el turista, para el que se está trabajando junto con el conglomerado turístico. El usuario que tiene la tarjeta del STM o la quiere adquirir, se puede preinscribir por la página del sistema que se llama movete.montevideo.u.uy, ahí te preinscribís, llenás todo un formulario, bajás una factura que la podés ir a pagar a cualquier red de pagos o red hábitat o el correo, de 110 pesos que tiene, es un abono anual, con ese abono que tenés para circular todo el año, y se te va debitando el uso de esos 110 pesos, o se te caduca el abono o se te caduca el año, que lo podés por supuesto renovar, incluso agregar más dentro del año. Música Las bicicletas estas son, las trajimos a una empresa española que fue la que ganó la licitación, son 100 bicicletas, 80 están en funcionamiento y 20 están en stock, son livianas, totalmente de aluminio, tienen tres cambios de velocidades, cuadro de mujer rodado 26, el cuadro de dama es para que tenga, sea de acceso más universal, y bueno, son muy prácticas y muy recomendables para usarlas en el montevideo. Vaig descalz i penso imatges cegues de les platges como mensaje me parece que la movilidad en bicicleta es uno de los modos más sustentables, que le hace muy bien a la ciudad, sobre todo al usuario por su salud física y mental. Només digues que penses lluny de contraíver. Un dilluns perfecta, bicicleta sense mans, y con un pas de zebra no habrá ser pintado.